Sigo buscando la melodía Que perdí en Filipinas Un viaje quieto en realidad es sensación Es que veo dentro de mi mente Lo mismo siempre diferente Proyectándome ya Si me acerco se vuelve a cambiar Que aparezco en mi verdad Que aparezco en mi verdad Desafrenado recuerdo tropical Que haya pasado o que esté por pasar Exhalo este amor parado en un balcón La cama desentendida Realmente y tranquila Proyectándome ya Si me acerco se vuelve a cambiar Que aparezco en mi verdad 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 Gracias.